buenos días hoy vamos a hacer los famosos aquí tengo dos tazas de harina le voy a agregar una cucharilla de polvo de hornear una cuchara perdón una cuchara de polvo de hornear estoy utilizando las cucharas medidoras y la taza medidora para medir y tengo la cuchara azúcar dos cucharas de azúcar una y dos cucharas de azúcar eso sería todo en ingredientes secos ingredientes secos son dos tazas de harina dos cucharas de azúcar una cuchara de polvo de hornear luego vamos a empezar con los ingredientes líquidos voy a mezclarlo primero aquí en la taza y luego lo voy a echar encima de la mezcla de los ingredientes secos primero una cuchara de vainilla 5 o 6 cucharas de mantequilla 1 2 3 4 5 y 6 como salieron 6 cucharas de mantequilla una taza y media de leche aquí me llegó todos los líquidos a donde dice media taza así que voy a aumentar leche hasta llegar a 2 tazas lo que es una taza y media de leche leche 2 huevos 1 y 2 mezclamos todo y le echamos sobre la harina la harina que está con azúcar y polvo de hornear ahora mezclamos hay que batirle bien que no tenga nada de cremos de harina batimos y batimos y listo ahora voy a traer una cuchara o en la misma taza medidora donde hicimos mezclar podemos volver a poner la mezcla para que sea fácil medir para la boflera aquí puse la mezcla no entró toda pero después ya el resto se puede poner y aquí tengo mi boflera que está calentando tiene que estar caliente antes de empezar abrimos ahí está caliente y se le pone la mezcla así y lo tapamos ahora esperar ya está caliente ya está caliente así aquí y y cuando empieza ya a levantar la tapa entonces se está empezando a coser vamos a ver, le falta porque no sale todavía totalmente la tapa hay que esperar mientras tanto yo voy limpiando y así está la primera pero vamos a esperar que toma un poquito más de color son estos los ingredientes que os he, azúcar, leche, harina, polvo de hornear, mantequilla y huevo ahí está la primera, vamos a sacarla, está caliente hay que levantarla, yo no quiero hacerla con una cuchara de metal así que de a poquito con mi espátula hay que sacar los bordes primero vaya saliendo ok por este lado ya está la primera no le eche nada de grasa aquí solo caliente bien la máquina no le eche nada de grasa no le eche nada de grasa como el barkingán se nos gustó no le eche nada de grasa pues Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video